WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Tito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Muy buenos días, mi gente. Espero que se encuentren bien y bienvenidos, como siempre, una vez más, a su programa La Hora de las Bienes Raíces con tu servidor José González Reyes. Como siempre, ya ustedes saben, nos encontramos desde los estudios de Pura Energía, Energía Confiable para Todos. Si quieren saber un poquito más de sus servicios, como siempre, ¿verdad?, pueden llamar al 787-230-9070 o si no, pueden acceder a su página web a www.puraenergiapr.com. Aquellos que también, si no nos pueden ver, nos pueden sintonizar para escucharnos a través de Radio Grito por la emisora 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Así que no hay excusa, nos puedes escuchar, ¿verdad?, puedes escuchar tu programa La Hora de las Bienes Raíces por cada uno de estos, ¿verdad?, diferentes emisoras o si no también por la parte FM, ¿verdad?, la emisora FM que es Red 93.7 FM. Aquellos que también quieran vernos porque no tengan, ¿verdad?, o ya sea las redes sociales, también tenemos la página web, ¿verdad?, que es www.radiogrito.com. Y ahí también puedes vernos y puedes escucharnos. No hay excusa, nuevamente repito, para que nos puedas, de cualquiera de las dos formas, sintonizar. Y como aquellos, ¿verdad?, ya sean los baby boomers, que hoy día baby boomers tienen redes sociales, aunque ustedes no lo crean, así que no me los critiquen. También nos pueden acceder, ay, perdonen, caramba, pueden accesarnos, ¿verdad?, pueden accesar a lo que vendría siendo las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, lo que antes era Twitter, que ahora es X, y a diferentes plataformas, ¿verdad? Ya sea también hasta Spotify, que es una de las, ¿verdad?, es una de las aplicaciones que también más escuchada hoy día. Así que, bienvenidos hoy, como todos los programas, como siempre digo, traigo un tema, y esta vez voy dirigido a lo que vendría siendo al corredor. Hoy, a mí me gusta, cuando ustedes me vean solo a mí, siempre me van a ver dirigido a lo que es la educación, ¿verdad?, básicamente educar, ayudar, mentorial, podemos llamarlo por esa parte también, mentoría, a ese corredor que está empezando, y siempre me voy a ir al que está iniciando las bienes raíces, nunca voy a hablar algo más allá, a menos que tenga un tema un poquito más expandido, un poquito más, ¿verdad?, complicadito, que tenga a alguien a mi lado, que sea ya, vamos a decir, pues, si vamos a tocar algo legal, sea por herencia, pues, voy a tener un qué, a un notario, un abogado, que es la persona experta. En mi parte, yo conozco una base, no me gusta hablar de lo que yo, ¿verdad?, no estudié, pero en este caso, siempre que me vea solo, vamos a estar hablando mayormente al corredor de bienes raíces, aquel que lleva, está empezando, que lleva mucho tiempo, y que quizás te puedo ayudar con un tips, un consejo, que es lo que realmente, ¿verdad?, trato de realizar en cada programa. Así que, el tema de hoy, el tema de hoy es bien interesante, porque lo hablé, pero bien corto, con un colega que vino, ¿verdad?, también a los estudios, y hablamos de lo que vendría siendo el staging. Él tocó algo bien, pero que bien, pero que bien corto, y hoy quiero, quiero tocar un poquito, ¿verdad?, quiero dar más información, indagar un poquito más, entrar un poquito más en el tema de lo que es el staging. El staging en las bienes raíces, se le conoce, ¿verdad?, por la parte de cómo la propiedad puede estar en mejor condición, en un mejor escenario, staging, escenario, en una mejor condición, en una forma en que el comprador, cuando vaya a ver tu propiedad vendedora, ¿verdad?, o en este caso, ¿verdad?, que estoy hablando al corredor, tu corredor, que tienes la propiedad listada, cómo tú le puedes dar una mejor visualización, un mejor staging, un mejor escenario, para cuando vaya el cliente comprador, diga, wow, así mismo la vi en fotos, así mismo se ve en persona, increíble. Entonces, voy a dar uno, como siempre, varios puntos, que te van a ayudar a ti alrededor, o tu vendedor que me estás viendo, que estás tratando de vender por tu propia cuenta, ¿verdad?, mira, agarra, agarra, agárralo, como dicen por ahí, pero, este, para que, para que, mira, para que puedas también aplicarlo y ver si todos estos tips te pueden ayudar. Así que, el primer punto, el primer punto me gusta, porque le hace ver al comprador, a ese próximo dueño, esa propiedad, que se sienta como que ya, la propiedad visualmente está, o es ya prácticamente parte de él, él se sienta como que la casa no es de otra persona, y es despersonalización. Ese primer punto se llama despersonalización. Es bien importante, tu corredor, que le des a entender a los dueños de esa propiedad, y mayormente es como que por confianza, o sea, es para que ellos se sientan más cómodos, se sientan, sabe, que no están invadiendo su privacidad, y es que tú puedas decirle, mira, vamos a despersonalizarla, vamos a eliminar fotos familiares, objetos personales, o cualquier cosa que distraiga al comprador. Lo que tú quieres que él vea que, mayormente, la área, ¿verdad?, presencial, el gross living area, ¿verdad?, lo que tú quieres que se note, en este caso, por ejemplo, tú quieres que en la cocina no haya un, y dije haya, una foto familiar, que cuando esa persona vaya a ver la cocina, pues, se enfoque en los gabinetes, se enfoque en el fregadero, se enfoque en el tope de esa cocina, si es mármol, si es granito, si es lo que sea, pero que se enfoque, no que vaya a ver de momento la cocina, y esa es tu familia, ay, qué linda familia, esos son tus nietos, qué bello tus nietos, no, porque lo que estamos es vendiendo la casa, o sea, no estamos, ¿verdad?, familiarizándonos con, ¿verdad?, con nuestros seres queridos, ¿ok?, así que la idea es que los compradores se imaginen, lo que les estaba comentando, viviendo la casa, por lo que debe tener una apariencia neutral, ni de usted, ni de él, sino que es para venta, ¿está bien? Dicho esto, voy al segundo punto, limpieza y orden, uy, yo, déjame hacer un entreparéntesis, prácticamente, ¿verdad?, del mismo tema, yo tengo un, o tuve, en mi inicio, tuve este mentor, este coach, oye, era bien, pero que bien, pero que bien maniático con esta parte del staging, y para él eso era el inicio de todo, el inicio de todo, y para mí algo que, mira, era tan sencillo que, para mí esto se ve bien aquí, a él no, 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 para él eso era mejor por el ángulo, el área, y yo me quedaba como que es en serio, o sea, pero sí, aunque usted no lo crea, corredor, es bien importante que todo esté seteado donde va, y en este aspecto, ¿verdad?, el segundo punto, como lo estaba mencionando, la limpieza y el orden, es otra cosa, a ti no te gustaría, así sea, mira, que tú, la casa, porque hay casas, hay propiedades que no se viven, que llevan tiempo encerrada, oye, si usted no puede conseguir a alguien, trate de usted, visualmente trate, de que el comprador la vea espectacularmente bien, coja un baldecito, un pañito, y mira, y con amor y cariño, en las áreas más importantes, cocina, baños, ¿verdad?, que yo diría que son la área, ¿verdad?, de mayor importancia hacia los compradores, que ellos la vean intacta, ¿ves?, y eso le va a ayudar a ustedes, entonces, una propiedad limpia y bien organizada causa una mejor impresión, ¿ves?, asegúrate de que todos los espacios estén impecables, sin desorden ni malos olores, eso es también bien importante, hay algunas veces propiedades, como les había mencionado, que llevan mucho tiempo encerradas, y la humedad o los baños cogen unos olores no muy agradables, y es bien importante, ¿verdad?, que usted, mira, con un poquito de lo que vendría siendo, ¿verdad?, fabuloso, mira, eso queda chulisnacking, o tírale agüita, tírale agüita, ¿está bien?, así que, bien importante esa parte, ¿verdad?, limpieza y orden, ya llevamos, ya llevamos dos puntos, ¿cuál es la primera?, vuelvo y repito, despersonalización, despersonalizar fotos, todo lo que sea personal del cliente vendedor, y la segunda, limpieza y orden, así que, bien importante esos dos puntos, yo tengo que ir a una breve pausa, una vez regresemos, oye, yo voy a tener que pedirle al director que me suba a mí los minutos, y yo me estoy quedando corto, así que, una vez volvamos, seguimos, ¿verdad?, con estos diferentes puntos del staging, un tema muy importante para iniciar la venta, ¿verdad?, y el mercadeo de una propiedad, así que, volvemos enseguida en tu programa La Hora de las Bienes Raíces. En Ferretería Central, contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación, un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger, y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central, contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios, y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo, y pasa por Ferretería Central, en el cruce de Altamira, en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. En toda mi carrera se han burlado de mí, de mi peso. Cuestionaron mi embarazo. Han tratado de manchar mi nombre con mentiras e insultos. Y sigo aquí, de pie, recta como mujer, como mamá, como puertorriqueña que no se quita. Han tratado de barrer el piso conmigo, y lo único que han logrado es hacerme más fuerte. Creo en la igualdad, y estoy aquí para defenderla. Mi compromiso es contigo para que gane Puerto Rico. Jennifer González para Gobernación. Vota el 5 de noviembre. Anuncio pagado por el Comité Jennifer González Inc. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José, en Lares, o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. ¡Atención Aguadilla y San Antonio! Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallanei, en la carretera 110, kilómetro 29.2, en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud, con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallanei, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallanei, siempre a tu servicio. Y bienvenidos una vez más, de regreso, Clara está, a tu programa La Hora de las Bienes Raíces, con José González. Estamos hablando, o estamos hablando, mejor dicho, de lo que es el staging. Volvemos a la base de ese tema, staging, que todo lo de la propiedad esté visualmente en una condición para el comprador, nítida, saludable para la venta también. Estábamos hablando de los dos primeros puntos, despersonalización, limpieza. El segundo punto, discúlpeme, es limpieza y orden. Primer punto, despersonalización. Y el segundo punto, limpieza y orden. Bien importante. Si acabas de entrar a vernos o escucharnos, puedes acceder a las diferentes plataformas de redes sociales y puedes entonces ver el principio de lo que se habló. Ahora bien, voy para el tercer punto. Voy a darme un shot. Un shot de café con la tacita. Oye, esta tacita es tan linda. Ahí, ¿se ve? ¿Sí? Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, tercer punto. La iluminación. Oye, corredor, bien importante cuando tú vayas a tomar fotos, siempre trata que sean naturales. Aprovecha la luz natural tanto como sea posible. En mi caso, yo siempre abro ventanas de toda la propiedad, siempre y cuando tengamos esa luz solar más llamativa en ciertas áreas de la casa. Si tienes esa oportunidad de que hay iluminación, que el sol brilla, que el sol le está dando a esas áreas, mira, abre ventanas. Hay muchos clientes, ¿verdad?, que les gusta mantener bajita esa iluminación del sol por razones personales. Yo lo que le pido es permiso para que me permitan yo abrir las persianas, las ventanas, y tener esa luz radiante del sol, esa iluminación, porque la casa lo que va a demostrar es lo siguiente, en las fotos o también presencialmente, la casa se ve más brillante, más limpia y más grande. Eso es lo que te va a ayudar, ¿está bien? Así que abre cortinas persianas para maximizar la entrada de la luz, lo que estaba mencionando, y añade lámparas en áreas que puedan ser oscuras o mal iluminadas. Eso es bien importante. Mayormente en las cocinas se pueden ver este escenario de ver una cosa, donde la cocina no tenga tanta iluminación. Puedes encender, claro, está la luz de la cocina, pero siempre trata de que no sean las bombillas de estas antiguas, de que son amarillas, que si no, ¿verdad?, sean prácticamente, ¿verdad?, la blanca, la más brillante que tú puedas tener, que sea eco, eco, ¿verdad?, y te pueda ayudar a tener una iluminación, si hay oscuridad, que te ilumine bien chévere esa área. Puede ser cocina, puede ser también, hay áreas donde quizás hay un cuarto que no tiene, el sol no da, ¿verdad?, no penetra tanto en esa área, donde tú tengas que usar, pues posiblemente, esa bombilla, ¿verdad?, de la casa, el techo, o si no, si hay una lámpara, pues mira, úsala. Si no, cómprate un, y disculpen si lo digo mal, pero es un trípode, trípode, como se llame, y hay algunos que traen, ¿verdad?, esta aurora bien grande de iluminación, y entonces te da diferentes niveles de luz, y eso también te puede entonces ayudar para la toma de fotos, por igual manera, y esto es para la foto, prácticamente, ya presencialmente, pues, cuando vaya a ver el cliente esa propiedad, pues, no hay de otra que la luz del techo, o la lamparita que tú puedas poner, ¿está bien?, pero bien importante, usted sabe, que la iluminación, para ese staging, más chulo, ¿ok?, cuarto punto, distribución de los muebles, aquí es un poquito, ¿verdad?, un poquito, bien retante, porque hay dueños que son bien dados, y son bien, este, vamos a decir la palabra, este, más activos al consejo, a escuchar ese consejo que tú le des, y posiblemente, hay áreas de, o menos dicho, en este aspecto, ¿verdad?, vamos a tomar lo que vendría siendo la sala, o una antesala, que posiblemente, eso ya casi no lo hay en las propiedades, pero, tú puedas entonces tener, ¿verdad?, usted ve, el corredor que me está escuchando, usted ve, quizás, una visión diferente de cómo se puede ver mucho mejor esos muebles, si los, ¿qué?, si los movemos, quizás, en unos ciertos puntos, quizás, un, ¿verdad?, mayormente, en mi casa, vamos a coger el ejemplo de mi casa, en mi casa yo tengo el sofá grande, el largo, el mediano, y unos genonditos, ¿verdad?, si en, si en este caso, ¿verdad?, usted tuviese este escenario, pues quizás, usted, moviendo el mediano para un lado, para una esquina, el redondo para el otro, el largo para el otro, tiene una mejor visualización para el comprador, oye, pida permiso, hágalo, porque es lo que te va a ayudar a ti, de conseguir, ¿verdad?, esa venta lo más rápido posible, oye, esto es, si hay una casa, que hay muchas casas, que yo he tenido la oportunidad, y muchos corredores, por igual manera, han tenido la oportunidad de vender la casa con todo, pero hay, hay, hay comprados, hay vendedores, discúlpenme, hay vendedores que no les gusta, no, 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 déjeme la casa, la casa como está, como está, así yo la vendo, y pues, ese es el escenario que usted tiene, pues mira, trate de, por lo menos, entonces, volvemos a lo mismo, pues, tomar varias, varias objetos, muebles, por decirlo así, ¿verdad?, este, que pueda coger, este, decoraciones, es la palabra correcta, decoraciones, y ponerle unas decoraciones, unas cosas más lindas, no, no, no sobrellene tampoco, ¿verdad?, el área, pero unas decoraciones que le den un toque diferente a donde estamos, entonces, en este aspecto de distribución de los muebles, organice los muebles de manera que optimice el espacio, ¿ves?, eso es lo que quiero decir, que si usted ve que los muebles quitan espacio, pues, muevalos de otra forma, pidiendo permiso, para que se vea el área más grande, ¿ok?, quinto punto, neutralidad en los colores, aquí, yo, cuando voy a tomar una propiedad, y la propiedad tiene, o necesita, es la palabra correcta, necesita, quizás, colores, o pintar, ¿verdad?, ya sea interior o exterior, mayormente yo pido, ¿verdad?, los techos, dentro de las propiedades, los techos, cuando yo los veo un poquito deteriorados, yo le pido, ¿verdad?, a los clientes, vendedores, los dueños, que me pinten ese techo, para cuando el cliente mire para arriba, no tenga ningún tipo de que, no tenga ningún tipo de queja alguna, que se vea lindo, que no tenga burbujas, porque entendemos que aquí en Puerto Rico, pues, las caloras es otra cosa, posiblemente, ¿verdad?, se empose en alguna, en alguna área, de la agua, ¿verdad?, de la lluvia, pues, eso se entiende, y, pues, con el tiempo, ¿verdad?, la pintura interior, pues, se humedece, crea burbujas, y eso se entiende, y, ¿so qué?, yo siempre pido que, donde podamos darle un amor, un cariño extra, se lo hagamos, muchas de las propiedades, le doy como ejemplo, hacer solamente un staging, un cambio de pintura, de una casa, me pasó una vez en Aguada, en Mamey, la casa tenía un color amarillo, blanco, amarillo y blanco, y el amarillo ya estaba desgastado, y el blanco que, no se diga, ya no era blanco, el caso es que estuvimos tratando de venderla por dos semanas, vimos que no teníamos, si teníamos compradores, lo que no teníamos es uno agresivo, ready, listo, dispuesto, ¿verdad?, por como veía la propiedad, entraban y salían, y como que no llenaba la atención, no llamaba la atención, disculpen, le hago la sugerencia al dueño, y el dueño me dice, ¿sabes qué, José?, vamos a hacerlo, de un cambio de amarillo a blanco, ¿verdad?, cambiamos a un azul, azul cielo, creo que era eso, blanco y gris, la misma propiedad, la eliminé, desclasificado, la subí nuevamente con nuevos colores, y adivinen qué, en cuestión de una semana me llamaron los que no querían la casa al momento, los que no querían la casa, y por dentro la pintamos completamente blanca, bien importante, si tú tienes la oportunidad de que el dueño la pueda pintar completa de blanca, es mucho mejor, mucho más brillante, mucho más limpia, mucho más grande, ¿está bien?, así que, en una semana me llamaron, como le estaban mencionando, los que no querían entonces la casa, porque le hicimos ese estrellín, y lo segundo, que la pudimos opcionar por una venta cash, y eso fue un palo, así que, la neutralidad en los colores es bien importante, así que, si bien los colores vibrantes pueden ser atractivos para el estrellín, es mejor usar tonos neutros, mayormente cuando yo uso este tipo de estrategia, o lo pido, yo siempre me voy por lo que hay, por lo que está in, de moda, en colores, y mayormente uso el blanco, el gris negro, o el gris oscuro, y el gris claro, para mí esa es la combinación que llama mucho, para mí, ¿ves? Ustedes tendrán otra opinión, así que, es mejor usar tonos neutros, como blanco, gris claro, o Bergergin, Bergergin, sí, para que la propiedad tenga un atractivo más amplio, ¿verdad? Ese último color, ¿verdad?, yo nunca se lo doy, este, en mi caso, pues yo uso, ¿verdad?, el gris y el blanco, sí. Así que, ¿verdad?, ya estamos tomando unos puntos bien importantes, y espero que usted esté, mira, anotando, oye, enmarcando para su próximo, mira, para su próximo listing, poder tener, ¿verdad?, esos puntos, y esos consejitos de hacerlos a los vendedores. Así que, voy a una breve pausa, y volvemos, regresamos, después de la pausa, a tu programa, La Hora de las Bienes Raíces, con José Gonzalo. Adultos amorosos, cuando amamos no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas, es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos, ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del hogar de Niñas de Coupé y esta emisora. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. ¡Atención Aguadilla y sus alrededores! Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área. Entonces, esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayanay, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayanay, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayanay, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Y estamos de vuelta, y estamos de vuelta aquí a tu programa, la hora de las bienes raíces. ¿Por dónde? Por Radio Grito, claro está, no hay más nada, mi gente. Así que estamos hablando del tema, si te empezaste a conectarte ahora, te estás perdiendo el mejor programa, la hora de las bienes raíces, ¿verdad? Y te estás perdiendo un temazo, hoy sí que está bueno. Pero te voy a dar un brief de lo que hemos hablado desde el inicio del programa. Estamos hablando del tema, el staging, ¿verdad? El staging es el escenario de cómo, o mejor dicho, de cómo poner en un escenario más cómodo, más visual a la hora de mercadear una propiedad o mostrar la propiedad a los clientes compradores. Y como brief, les comento que estuvimos hablando de despersonalización, despersonalización, ¿verdad? De objetos personales como eliminación de fotos familiares, objetos personales. Como segundo punto, limpieza y orden de esa, ¿verdad? De la propiedad que es bien importante. Tres, iluminación bien importante, ¿verdad? Que sea todo más natural, la luz del sol es lo más lindo que se puede ver para la venta de una propiedad. Cuarto punto es distribución de los muebles. Si usted encuentra que el área es pequeño, mira, trate de distribuir los muebles, ya sea en la sala, antesala, ya sea en una terraza, quizás en la cocina. Usted ve que hay muchas cosas, pues mira, saque y para que se vea más amplio. Neutralidad, y me quedé aquí, ¿verdad? La neutralidad en los colores. Es bien importante que si usted ve que hay colores que impactan posiblemente ya sea en la foto o ya sea en lo que vendría siendo en el show, ¿verdad? En la demostración presencialmente de la propiedad, pues mira, usted dé el consejo al cliente dueño de esa propiedad y le deje saber que los colores más llamativos, ¿verdad? Que llaman mucho más la atención, podría ser un blanco, un gris claro. Y si es por fuera que tiene muchos colores. Yo tuve una casa que yo lo vendí y no fue por los colores, porque los colores tenía negro, tenía rojo, tenía verde, tenía amarillo. Era una Navidad y estábamos en verano. Así que la vendí porque se la muestro al cliente por un video que realice y al cliente prácticamente le gustó una figura de una virgen, aunque usted no lo crea, y me dice la clienta, si esa virgen, esa figura de virgen está en la propiedad, cuando yo vaya, yo voy a salir, te voy a dar el depósito y esa casa es mía. Efectivamente así fue, ¿sabes? Pero no fue por los colores, porque créanme que con los colores, creo que esa casa hoy día le cambiaron los colores. No llamaba mucho la atención para nada. Así que, sexto punto, ¿verdad? Y ya lo que me queda son cuatro minutos. Voy a ir un poquito rápido, disculpen. Reparaciones menores, bien importante. Bien importante que te asegures que no haya detalles, que no te descuido. Bien importante todo tipo de reparación. Oye, hágalo, hágalo, ¿ok? Destacar áreas claves, bien importante. Si tú ves que la propiedad tiene un balcón con vista a la montaña, vista a donde sea, que sea potencialísimo, mira, enmarque esa área. Esta área, cuando usted vaya a hablarla, háblala como si era lo único importante en la propiedad, aunque usted no lo crea, porque esto es lo que para usted entiende que tiene el potencial. Espacios al aire libre. Si la propiedad tiene un patio o un balcón, como lo que estaba comentando, asegúrate de que también estén bien presentados. Nueve, accesorios y detalles, colocar detalles sutiles que añadan vida al lugar, bien importante. Y sobre todo, un olor agradable, bien importante. Que usted prenda una velita, que usted, ¿verdad?, tire spraysito para que pueda, ¿qué? Para que pueda brindar una presencia mucho más agradable, mucho más fresca y el cliente se sienta, ¿verdad?, cómodo. Así que esto ha sido prácticamente 10 puntitos, 10 puntitos que usted notó, usted tomó, ¿verdad?, en consideración a la hora, escúcheme bien, de hacer un staging, de hacer un escenario mucho mejor para la venta, oye, corredor, vendedor, para la venta de su propiedad. Así que, nada, sabe que estamos siempre todos los martes de 11 a 11 y media por aquí, por tu programa La Hora de las Bienes Raíces y, por sobre todas las cosas, por tu emisora Radio Ahorita. Así que será hasta la próxima que nos volvamos a ver nuevamente con un tema súper interesante en tu programa La Hora de las Bienes Raíces con este servidor, José González Reyes. ¡Gracias!